Qué tal mis chiquilines, bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano En este episodio les tengo algo sencillo La compañía Cartoon Home me mandó unas piezas Y me mandó los emblemas Que son para cubrir los emblemas de la RAV4 Déjenme les enseño Me mandaron dos sets Lo malo que no me preguntaron Solamente me los mandaron Y tenemos los dos sets para cubrir todos los emblemas Y ponerlos negros Yo sé que a mucha gente no les gustan cromados Y aquí están, miren La XLI, RAV4, el del logo de atrás Si tienen una híbrida Estos son para los costados donde dice híbrida Tracción en las cuatro All wheel drive Y una híbrida pequeña Entonces, lo que yo usaría es esto Pero mi RAV4, esta 2021 cuando la agarré Ya traía de fábrica los emblemas negros Esta no es tracción en las cuatro No es híbrida Así que nada más se cubrirían estos Pero yo ya los tengo de fábrica Sería este, este y este Entonces lo único que tienen que hacer es Limpiar bien sus emblemas Quitarles todo el tape rojo Pegarlos Que este sería este de aquí El de la RAV4 Este de acá Y están iguales Lo bueno de estos es que son más baratos Porque si ustedes agarran estos en Amazon O en Ebay Son como 100 dólares Cuando yo la compré En la hoja donde viene Todo lo que trae la camioneta Ahí tenía esto De cubrir los emblemas Y ahí dice que cuesta 100 dólares Entonces Si ustedes compran estos Como les digo en Amazon O Ebay Los van a agarrar en 100 dólares Si los agarran con Cartoon Son mucho más baratos Creo son 30 y tantos dólares Les va a salir mucho más barato Voy a poner el enlace en la descripción Si los quieren agarrar Porque aquí les va a salir mucho más barato Que agarrar estos Yo ya los tengo Así que no los voy a ocupar Pero Si pueden ver allá a la distancia Mi vecino compró una RAV4 2021 blanca De XLI Voy a ir a ofrecerle un set A ver si los quieren agarrar Para cubrir su RAV4 A ver si les quieren quitarlo cromado Y ponerle estos negros Como yo ya los tengo No me preocupo por eso Así que estos sets Los voy a poner a la venta Y aquí los tienen Tengo estos dos sets Son iguales los dos Así que si quieren agarrar Estos sets Y cubrir los emblemas De su RAV4 Y dejar los negros Que se ven mucho mejor El enlace va a estar En la descripción Para que los agarren A través de Cartrain Home Ahorita voy a ir A ofrecerle un set A mi vecino A ver si los quiere Y vamos a hacer Un poquito de dinero Para seguir Sacando videos Para el canal Ok Mi vecino no las quiso Pero Como pueden ver Este set Hace que la camioneta Se vea mucho mejor Y creo que para la L Si ustedes le cortan Aquí si tienen la L Le pueden cortar Aquí Creo que quedarían bien Estas dos Nada más Por si quieren agarrar Este set Y tienen la básica La L Pueden cortarle aquí Y si lo cortan Con cuidado No se va a ver mal Entonces Aquí con esto Los dejo Enlace en la descripción Para estos emblemas Para cubrir los emblemas Cromados Porque a nadie le gusta El cromo La verdad A mi nunca me ha gustado Con esto los dejo Chiquilines Espero que este pequeño episodio Les haya gustado Si tienen preguntas Háganmelo saber Con mucho gusto Les voy a ayudar No se los olviden Suscribirse Dale me gusta Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!